Bienvenidos a Famosos TV. Laura Scanning se ha estallado por sus redes sociales mostrándose muy enfadada con la actitud de algunos seguidores al tildarla de mala madre. Laura en estos momentos participa en el roleplay del videojuego GTA V de Ibai Llanos, por lo tanto hace directo casi todos los días en Twitch. En uno de esos directos ayer se pudo escuchar como su hija Roma de apenas un año de edad lloraba de fondo. Rápidamente por comentarios le recriminaron a Laura que no hiciera caso a su hija. Palabras que le dolieron mucho, ya que explicó en más de una ocasión que su hija está atendida tanto por Risto, su marido, como por otras personas que están en su casa. Y explicó que nunca dejaría desatendida a su hija, pero en ese momento ella estaba trabajando y su hija estaba bien atendida. Hoy muy indignada con algunos comentarios que le han llegado por privado, Laura ha estallado contra todos aquellos que la llaman mala madre. Por aquí os dejamos las declaraciones de Laura y cómo ha acabado la situación. Me voy a poner un poco intensa, ¿vale? No creo que tenga que hacer esto, pero lo voy a hacer. Me toco bastante los cojones y a lo mejor soy mal hablada, pero no creo que por el hecho de estar en redes sociales nos tengamos que estar continuamente justificando lo que hacemos y dejamos de hacer, porque al final pues cada uno es dueño de su vida como para decidir qué es lo que hace y lo que no. Y es mi vida, con lo cual tampoco tendría que dar por qué estas explicaciones, pero las voy a dar. Llevo unas días, unas semanas, hay una chica, una seguidora con la que muchas veces hemos hablado, yo no le gusto demasiado, pero siempre ha habido cierto respeto. Pero lleva unas semanas diciéndome que doy una imagen de mala madre por estar en Twitch, si mi hija llora, no levantarme, en Twitch, cuando hemos estado en directo y la habéis escuchado en algún momento que se ponga a llorar, se ponga a reír, pues hay muchas veces que me he levantado o que otras veces os he dicho no os preocupéis, que está atendida y yo estoy en directo y ella está con su padre o lo que sea. Bueno, pues esta persona en concreto lleva semanas tachándome de mala madre por el hecho de no levantarme cuando estoy en directo y se escucha de fondo a mi hija llorar. Aunque desde fuera pueda parecer otra percepción, porque al final yo estoy en directo, me lo paso increíblemente bien, me río, bailo, bromeamos y se pasan las horas volando. Es parte de mi trabajo, porque yo podría estar viendo una serie o leyendo o durmiendo y al final dedico unas horas a crear contenido que, pues quieras o no, es parte de mi trabajo y lo siento mucho. Si te dejo de verme feliz haciendo mi trabajo, pero es lo que hay, lo siento muchísimo. Trabajo desde casa, que también es una suerte que ya sabéis que he dicho desde prácticamente que nació Roma, porque he podido pasar muchísimo tiempo con Roma y sé que mucha gente no puede permitirse eso y al final cada familia con su trabajo, con sus horarios y con su planteamiento de vida se organiza de la manera que consideren. Si yo estoy arriba en directo, pues obviamente la niña va a estar atendida. Si yo decido hacer directo porque estoy sola y en ese momento no estoy con Risto o no hay nadie en casa, yo puedo elegir hacer directo cuando la niña duerme y al final cada familia se organiza de la manera que quiera. Y no considero que yo por el hecho de haber podido pasar un año y medio de vida de mi hija casi todos los días, 24 horas con ella, sea mejor madre que las madres que no pueden porque trabajan, ni considero que sea peor madre por el hecho de no bajar cuando la niña está llorando y yo estoy en directo arriba, ni considero que haya malas madres por poner a sus hijos en la escuela infantil cuando tienen cuatro meses porque no tienen otro remedio. Entonces, los niños lloran, los niños se quejan porque no se quieren poner el pijama, porque no se quieren poner el pañal. Los niños se quejan y es su manera de comunicarse. No por eso mi hija está desatendida, ni me necesita y no le estoy dando lo que necesita. De verdad, ahorrémonos esto y más entre mujeres porque es, me parece, surrealista. Supongo que por eso, por estas cosas al final cada vez cuento menos cosas de Roma, de mi vida privada y como que a lo mejor me notáis más alejada en ese sentido de lo que es mi vida personal, pero... Dinos en comentarios qué opinas, suscríbete al canal para no perderte nada y activa todas las notificaciones. Dale a me gusta al vídeo y compártelo con quien creas que le puede interesar. Nos vemos en el próximo...